¿Qué es el Congreso de la Nación? Como un armador político o como un hombre de confianza del presidente, él no lo niega. Y por otro lado, Eduardo Valdés también fue embajador ante la Santa Sede, con lo cual de ahí también trae una relación bastante cercana al Papa. Así que bueno, de los actores que estuvimos viendo estos días, uno de ellos fue hoy en la clausura Eduardo Valdés, que en nombre de la Cámara de Diputados del Congreso habló. Y bueno, ahí mientras andamos por ahí, hablamos un poquito con él. Y bueno, ahí hay una percepción de cómo él vivió esto, que se la compartimos de barrio adentro, y que a la vuelta la pensamos junto a Eugenio. Y después de la entrevista con Eduardo Valdés, que está grabada, vamos a tener una comunicación con otro compañero del mismo calibre que Adolfo Mendoza, que es Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano. Pero ahora vamos a escuchar a Eduardo Valdés, diputado argentino. ¿Ciones y balances de esta cumbre euro-elar? Muy positivos. Realmente creo que era muy necesario dialogar en regiones tan distintas, pero que yo creo que el diálogo, los parlamentos tienen que cumplir con el origen de su misión y función, que es parlamentar. Si hubiéramos dialogado, en el mundo hace falta el diálogo. El diálogo tiene dos componentes, el emitir la palabra y el ser escuchado. Y yo digo, si hubiéramos escuchado a Ucrania, si el mundo poderoso hubiera escuchado a Europa, hubiera escuchado a Ucrania cuando Ucrania hablaba antes de la guerra, quizás otro era el resultado. O si el mundo o la Europa hubiera escuchado a Putin cuando se quejaba respecto de la OTAN cerca de Rusia, y lo hubieran escuchado y hablado, otro hubiera sido el resultado. La guerra es el fracaso del diálogo. Por eso rescato que hayamos hecho tres días de parlamentos, parlamentos latinoamericanos y parlamento europeo. Eso es lo mejor que puede suceder en la humanidad. El diálogo es el escuchar y el entendernos, porque es difícil entenderse hoy las regiones. No te digo, pasa dentro de una misma región. Mirá en Europa. Hungría y Polonia piensan muy distinto de como piensa Francia, España, ¿no? Bueno, pasa. Apareció en toda la asamblea muy fuerte lo de los 40 años de Malvinas. ¿Qué impresión le merece eso, diputados? Orgullo de este encuentro, que es lo más importante. Creo que es para nosotros como argentinos que por unanimidad ha salido el reconocimiento de Malvinas y en la necesidad de que el Reino Unido se siente a dialogar sobre la soberanía de Argentina en Malvinas, que es cumplir la resolución 2065, que nunca se había ejecutado. Se ha ejecutado hasta hoy. ¿Qué opinión tiene respecto a las cuatro regiones que se votaron en contra sobre el renunciamiento de la guerra nuclear? Bueno, lo hablaba antes con él. Bueno, son distintas visiones la visión desde Latinoamérica que la visión desde Europa. Y entonces, precisamente, tuvo amplia mayoría la propuesta de Europa en el continente europeo, en los diputados europeos, y tuvo amplia mayoría desde América Latina, la propuesta de América Latina. ¿Y tú en los contras, no? No, yo no estuve, yo no soy para la suya, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y en ese sentido estuve hoy clausurando el evento. ¿Y sobre las declaraciones de la vicepresidenta, qué tiene para decir respecto? ¿Respecto de qué tema? ¿Sobre lo que dijo la vicepresidenta ayer en el marco de... A mí me generó una gran emoción, comparto plenamente lo que ha dicho la vicepresidenta, y también me emocionó mucho, quiero decirles, como los parlamentarios, tanto el presidente europeo, Javi López, y el parlamentar, el presidente de la América Latina, que le dieron una bienvenida muy cálida, muy... Y a mí me parece que todo eso le dio un sentido muy lindo al encuentro en el CSK.